La selección mexicana de fútbol enfrentó a Venezuela en su tercer partido del grupo C correspondiente a la Copa América Centenario, en donde logró el empate y aseguró el primer lugar. Con un tri jugando como local y con varias soluciones en el once de Juan Carlos Osoyo, se esperaba un partido sin complicaciones, pero la Binotinto sorprendió al minuto 10 con un golazo de José Velázquez, tiró libre al segundo palo, cabezazo de Cristian Santos y el defensa de la Arouca batió a José Corona con una espectacular de media tijera. La defensa de Venezuela jugó bien y evitó en varias ocasiones el gol. Primero una barrera salvadora, impidió un gol cantado de Oriol y Peralta, luego el meta Daniel Hernández paró a dos tiempos un par de lanzamientos a quemarropa de los mexicanos. En la segunda parte México se fue encima y con el ingreso de Jesús el Tecatito Corona, quien en varias ocasiones intentó jugadas de peligro. Finalmente, Corona tomó las cartas en el asunto con una gran jugada personal en la que fue dejando rivales en el camino hasta internarse en el área y fusilar a Hernández, golazo y el primer lugar para el tri, para MDM Deportes, Jair Toledo.